Hoy es martes 12 de julio y saludamos a todos nuestros televidentes, los que nos siguen a través de nuestras redes sociales nos ven en el canal de nuestra gente y los que siguen nuestra señal a través de www.estrellatelevisión.com A ustedes muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares, les presentamos nuestros titulares Suspendidas las clases en institución educativa de Novita por ataque de histeria en las niñas Armada Nacional localizó estructura del ELN en el Chocó Dirección de Gestión del Riesgo en el Departamento del Chocó desmiente rumores de deslizamientos en la vía Quibdó-Pereira Aguas del Chocó realiza gestión para construir relleno sanitario regional ICBF y Fundación Juanfe implementarán estrategias para reducir embarazo a temprana edad Afectado el bolsillo de los chocuanos con el paro camionero, consumidores y comerciantes lo afirman Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias CNC Noticias Se suspendieron las clases en una institución educativa del municipio de Novita Al parecer las estudiantes padecían de ataques de histeria Todo parece indicar que un espíritu del mal las habría poseído En Vilo se encuentra la comunidad educativa del Colegio Agroindustrial Carlos Holguín en Novita debido al extraño comportamiento de 22 jovencitas que presentan ataques de histeria y convulsiones La mañana del lunes se repitió el cuadro y obligó que por ahora las clases se suspendieran Se vienen presentando una serie de comportamientos anómalos en 25 niñas Eso fue el día jueves de la semana anterior que se presentaron hechos donde 25 de las niñas fueron llevadas al hospital por comportamientos anómalos situaciones incluso agresivas que ponían en riesgo a los demás estudiantes del establecimiento educativo El día de hoy, lunes 11 de julio, recibimos información de nueve nuevos casos Por fortuna la Secretaría de Educación Departamental decidió enviar para ponerse enfrente a la situación al doctor Miguel Ángel Mena Palacios que es el director de calidad de nuestra Secretaría de Educación Departamental para que en compañía con el rector, las autoridades municipales puedan ofrecer alternativas de cómo manejar una situación que honestamente es difícil de explicar Tenemos conocimiento por rumores que nos llegan desde el municipio de que las niñas tienen alucinaciones, tienen sueños, tienen situaciones que dan a pensar que son posesiones demoníacas Hemos hablado con médicos y hasta el momento tampoco ellos pueden darnos una explicación patológica o racional que nos permita ligarlo a una situación patológica y nosotros pues estamos aquí al frente de la situación A partir de las 10 y 30 de la mañana los estudiantes del Carlos Olguín Mayerino que es el nombre del colegio, fueron despachados a sus casas Actualmente se está desarrollando una reunión con padres de familia, autoridades del municipio directivos docentes y Secretaría de Educación Departamental para ya tomar medidas de fondo Por parte de la Secretaría hemos ofrecido el acompañamiento de la líder de orientación escolar para que haga un acompañamiento a nuestras estudiantes, a nuestros docentes, también a sus padres de familia Toda vez que es una situación bastante compleja que no es muy común Claudia Patricia Asprilla, madre de una de las adolescentes dice sentirse impotente porque ya son cuatro los ataques que su hija ha presentado desde el pasado jueves Y ella me dice que no quiere ir al colegio más por miedo que se asusta y anoche le iba a dar otra vez ya estaba tarde de la noche, sí y entonces yo pensaba que la llevar al hospital y yo estoy preocupada por eso porque es que es algo que es impresionante enseña algo que uno no puede ni explicar Según el inspector de familia de Nobita, la práctica de juegos inapropiados puede causar estos hechos Sí, el año pasado tuvimos una situación similar porque las niñas al parecer en la institución educativa jugaron o practicaron lo que en su momento se denominó el Charlie Charlie En ese caso, en ese momento se presentaron siete casos aproximadamente de manera aislada pero desde esa época no se nos había presentado tan masivamente como se presentó en esta ocasión Una de las niñas afectadas reconoció el peligro de estos juegos y envió un mensaje Que no lo jueguen porque esto puede ser muy peligroso se pueden salir muriendo por esos juegos porque saben que es cosa del diablo y con cosas del diablo no se juega La Iglesia Católica rechazó este tipo de prácticas Vamos a invitar a todos los jóvenes de manera especial a los jóvenes del Chocó para que abra las puertas de su corazón a Dios Él como el amigo que nunca falla nos sigue invitando al arrepentimiento, a la conversión Está pasando muchas situaciones en medio de la juventud Y todo esto será precisamente porque tenemos las puertas cerradas de nuestro corazón a Dios Que bueno nosotros aprovechar todos estos espacios que el Señor nos regala precisamente para ese paso hacia una verdadera y sincera conversión En los jóvenes está el futuro de Colombia, de la humanidad Y es posible vivir precisamente la paz, la alegría, la felicidad desde la presencia de Dios Por eso los invitamos para que acojan el mensaje de Dios que es un mensaje de salvación un mensaje de misericordia un mensaje de libertad Este es el momento cuando las 22 niñas fueron ingresadas al centro de salud donde se vivieron momentos de pánico y confusión Pues alteradas, entraron gritando entraron mencionando frases incoherentes diciendo nombres, alucinando botando espuma por la boca y pues en un modo histérico Las adolescentes fueron valoradas una a una y los resultados fueron normales No le encontramos absolutamente nada signos vitales estaban bien se encontraban, o sea todo se encontraba normal En el curso noveno A en medio de una clase a cuatro niñas se les presentó el mismo cuadro de histeria y convulsiones así lo explicó un docente de la institución Había momentos que le pasaban a uno como una corriente toda rara y un frío comenzaba uno a sudar, realmente parecía era algo sobrenatural no era normal lo que estaba sucediendo Y aseguró que sintió una sensación extraña mientras auxiliaba a las niñas No habíamos terminado de llegar al colegio cuando ya nos había caído otra llevamos esa volvimos y cuando ya veníamos a la mitad del camino comenzaron a caer y ya ahora sí eran varias las que nos tocaba llevar Hablamos con una de las niñas afectadas quien contó que cuando estaba en el hospital sentía que le estaban echando un agua bendita y que la quemaban Llegó un señor vestido de negro y me estaba diciendo que un niño tenía la hoja con letra roja y que si él quemaba la hoja nos mataba a todas El alcalde afirmó que aunque la situación es preocupante no hay que perder la calma Ya incluso no es nada más en la institución educativa sino es que ya se está viviendo la situación también en las calles y los habitantes del pueblo noviteño pero con las menores de 12 a 14 años Con la ayuda psicosocial y espiritual las autoridades de Novita visitan cada casa de las jóvenes afectadas donde fueron tomadas muestras de sangre y enviadas a Quibdó para su estudio Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias CNS Noticias Y es momento de hacer una pausa comercial pero ya volvemos con más aquí en CNS Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!